16 de octubre de 1968 Alrededor de mil jóvenes latinoamericanos que estudian en Moscú realizaron hoy una manifestación frente a la Embajada de México para apoyar a sus compañeros de México y protestar ante el gobierno de este país por la masacre de Tlatelolco. Organizaron esta manifestación varios estudiantes mexicanos que se habían mantenido informados de los acontecimientos previos y habían hecho todo lo posible por difundirlos en la Unión Soviética. Los manifestantes iniciaron su marcha en las cercanías de la Embajada Mexicana pero la policía moscovita impidió que llegaran a ella. Tras una negociación en la que intervinieron funcionarios universitarios media docena de personas fueron autorizadas para llegar hasta la sede diplomática y entregar ahí un escrito. El embajador Carlos Zapata Vela recibió el pliego estudiantil y se comprometió a hacerlo llegar al gobierno mexicano. Algunos manifestantes fueron advertidos de que serán sancionados por las autoridades universitarias por infringir reglamentos. En México, mientras tanto, la prensa, la televisión y la radio guardaron absoluto silencio sobre el movimiento estudiantil. Lo mismo debe suceder en el extranjero. La actividad de las brigadas y las declaraciones de los activistas son acalladas por los medios de difusión. La Olimpiada abarca casi el total de las ediciones y emisiones de este día, 16 de octubre de 1968.